Ya nos tienen acostumbrados a sus constantes premios y trofeos, los alumnos de karate del Club Regatas Corrientes. Antes de ver este material, también adelantamos saludo de cumpleaños a la señora Catalina Méndez de Medina Lareu. Hacemos lo propio con Ruth Andrea Zamudio, con la doctora Ruth Andrea Zamudio. Saludamos a Romina Colunga y a Oriana Amarilla. Estuvimos en Córdoba, más precisamente Cosquín, disputando el torneo nacional, lo que sería el torneo argentino de karate y SKF. Se vinieron con muchos logros. Sí, la verdad que fue una prueba muy difícil la que tuvimos este año, pero satisfactoria a nivel de logros. Nosotros logramos ocho primeros puestos, o sea, ocho campeonatos nacionales para el equipo del Club de Regatas Corrientes y dos segundos puestos y un tercero. Los más chiquititos del karate, bueno, fue su primer viaje, una prueba de fuego. Sí, sí, exactamente, como lo dice usted, una prueba de fuego, tanto para ellos, para nosotros y para los padres por confiar en los profesores también. Porque estamos hablando de chicos muy chicos que están partiendo de la edad de seis, siete años en adelante y que ya se sumaron al equipo de karate, más precisamente al seleccionado correntino para viajar y lograron superarlo con amplia jerarquía, por decirlo de alguna manera. Fuera de las actividades de la competencia, ¿qué hicieron allá? Y allá los chicos, por parte de ellos más precisamente, pudieron disfrutar, pasear de lo que era la ciudad, disfrutar un poco. Nosotros los profesores, un poco más privados de esas cositas, ¿no? Teníamos seminario técnico también, entonces teníamos que estar todo el día ocupados más precisamente. Prácticamente finalizando las actividades. Sí, sí, ya estamos en el tramo final del año y simplemente ahora un poco más relajados, esperando el último evento que tenemos en el calendario argentino, que es un curso internacional, un seminario técnico, brindado por un sensei que viene pura y exclusivamente desde Japón, ahora los días 21 y 22 de noviembre, a dictarlo en la ciudad de Buenos Aires.